Bueno, pues seguimos aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, escuchando a gente con talento. Estos eran rem... no estamos descubriendo nada a nadie, pero antes sí escuchábamos a Rubio y ahora vamos a... Ella no canta. Está con nosotros Sara Ramos. Sara, muy buenas noches. Buenas noches. Yo digo que tú no cantas, no sé si cantas, pero de luego... Tú destacas sobre todo por un proyecto que tienes entre manos que se llama Frame. Has ganado con él el premio de emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid de la categoría de IDEA. Y para dar dos pinceladas y que quien nos esté escuchando se haga una idea, voy a decir, porque también es muy jovencita, pero tú eres ingeniero aeroespacial, que eso ya parece como... ¿Eh? Sí. No me lo estoy inventando. No, 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 es verdad, es verdad. Y estás con un proyecto que ha recibido muchísimos premios también que tiene que ver con drones. Sí, bueno, Frame, lo que creemos en Frame es un sistema de drones que tienen inteligencia artificial y nos permite crear un mapa post-desastre tras un desastre natural. Y con ello vamos a dar información sobre qué zonas son las más afectadas, cuáles son las días de evacuación que se pueden seguir utilizando y cuál es la mejor manera de poder llegar a las víctimas de la manera más eficaz y rápida. Yo te voy a preguntar como si fuera tonta, no, porque en esto sí que yo me declaro absolutamente perdida. Todos sabemos, bueno, hace unos años un drone era una cosa así como que se veía de buf, de ciencia ficción, pero ahora mismo es que te puedes comprar un drone prácticamente en una tienda de juguetes y tener una cosa ya, hombre, no profesional, pero una cosa que vuela, ¿no? Eso, y de repente se ve que esos drones, no esos mismos, pero un aparato que tiene esas características puede servir para algo más que para jugar. Claro, empezó muy de manera comercial, de hecho las primeras versiones de drones no permiten ser programables, entonces con estos drones que solemos tener en casa o que suelen regalar no se podría hacer nada. Y poco a poco se ha ido permitiendo que estos drones se puedan personalizar de alguna manera y tengan más funcionalidades y por eso hemos llegado hasta el punto en el que estamos ahora intentando darles otro tipo de aplicaciones. En este caso, la aplicación que tú le das es, lo has comentado, para catástrofes, grandes catástrofes. Estamos hablando de una inundación, de un terremoto, de incendios que puedan devastar amplias áreas. Estos drones pueden servir para ayudar primero para hacer un mapa, ¿no?, del desastre, cómo ha quedado la zona, porque ese es uno de los grandes, hasta ahora, ¿cómo se hacía con helicópteros, con pilotos? Claro, hasta ahora, hasta hace muy poquito no había información. Hacía un post-desastre, pues como se pudiera, si va recibiendo alguna información de estaciones de radio de alguna manera. Y poco a poco han salido unas soluciones que se basan en satélite, se toman imágenes por satélite, pero no son suficientes y no son inmediatas. Como ejemplo te diré que hace poco, el 22 de diciembre, ha habido el último tsunami de Indonesia. Hasta el siguiente día no se activó el servicio y hasta el día 31 no hemos empezado a recibir datos. Y eso quiere decir que en todo ese tiempo hay gente muriendo, así de claro. Se calcula que el tiempo para salvar a una víctima es de 6 a 12 horas. Si hasta el día siguiente no se ha empezado a activar y hasta los 7 días casi no se reciben datos, estamos perdiendo un montón de vidas porque no estamos utilizando los sistemas más eficaces. ¿Y cómo funciona el sistema que habéis citado? Sois dos personas quienes estáis detrás de Frame. Tú que eres Sara Ramos y un compañero, un ingeniero también en sistemas audiovisuales, Andrés Prada, que se encarga de otra parte del proyecto. Sí, Andrés es experto en visión artificial. Entonces el sistema funciona de tal manera que tras un desastre los equipos de emergencia solo tienen que elegir cuándo quieren que se active y los drones se van a desplegar inmediatamente, reconocen el terreno y con ello creamos un mapa. Andrés, como comentaba, está en la parte de visión artificial, entonces ese mapa se va a procesar, se compara con imágenes anteriores y decimos, bueno, pues antes estaba así, ahora se ha quedado así. Debemos ir a eso. Pero eso quiere decir que tiene que haber como una especie de archivo de la zona anterior. Bueno, sí, pero digamos que el mundo ya está casi mapeado... Con Google Maps. Anteriormente. Bueno, no es Google Maps exactamente porque Google Maps es bastante antiguo. De hecho, yo creo que todos hemos mirado nuestra casa y podemos ver que hace bastante tiempo. Pero bueno, hay otros servicios que nos permiten tener unos datos más actuales. Y cuando hablas de drones, ¿cuántos son? Claro, esta pregunta me la hace mucho. Depende del área. Pero bueno, para dar así un ejemplo, yo soy de las Rozas de Madrid. Es una zona más o menos grande, no sé, en las afueras de Madrid. Esto es de Madrid y todo el mundo conoce las Rozas. Claro, por supuesto. Y solo para esta zona haría una falta una media de dos drones. Ajá, bueno, dos. Es una cosa manejable. Claro, hay que tener en cuenta que normalmente se ponen núcleos donde las zonas están más pobladas. En una isla, por ejemplo, en medio del Pacífico, no suele estar poblada una zona más a las afueras. Entonces, se puede variar en función del terreno y en función del área que hay que mapear. Pero hablabas, por ejemplo, del tsunami de Indonesia. ¿Cuántos drones harían falta ahí para de verdad que compense el proyecto? Claro. Bueno, más allá de cuántos drones hacen falta, te daré un dato que con eso yo creo que lo vas a poder visualizar de una manera mejor. Y es que tan solo una hora de un único helicóptero de salvamento, un único helicóptero, son 4.000 dólares. ¿Con una hora? Vamos, con dos horas ya hemos amortizado un drone. Quiero decir, es absolutamente más efectivo en términos de costo. Y luego, sobre todo, no se está jugando a la vida nadie. Porque, claro, en un helicóptero viaja un piloto, viaja en equipos, que, bueno, pues depende del desastre. Cuando estamos hablando, a lo mejor, de un tsunami o cuando estamos hablando de un incendio, esas personas también corren riesgos, ¿no? Efectivamente. Y vuelan en condiciones de muy baja visibilidad, puede haber una réplica. Y luego los helicópteros tienen muchas limitaciones. Como digo, son muy caros, entonces no se suelen ir a zonas muy alejadas de centros urbanos, no puede volar un helicóptero cerca de otro. Y, bueno, cosas obvias, como que no todo el mundo tiene una flota de helicópteros enorme para cubrir el área como se necesita. Y cuando son varios los drones que entran en juego en estos proyectos, me imagino que tendrán que estar muy coordinados, ¿no? Y esa será una de las dificultades añadidas. Sí. El proyecto nació como mi trabajo de fin de grado en Ingeniería Aeroespacial, pero lo hice con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III de Madrid, que es donde yo me gradué. Y entonces, justamente, una parte de la tecnología más innovadora que tenemos es la manera en la que hemos hecho la coordinación de los drones. Porque se necesita un sistema muy robusto, quiere decir que no esté centralizado, que no dependa todo de un único drone, porque si se cae uno... Si se cae uno y se caen todos, ¿no? Claro. Y que pueda responder ante imprevistos, que se pueda adaptar si uno le falla la batería y tiene que volver, digamos, a la casa o a la zona de donde se despliegan, no se quede una zona sin cubrir. Es decir, ahí está un poco toda la gracia inicial de la tecnología que empezamos a desarrollar. Y otra cosa, porque yo me imagino que tienen que llevar cámaras que sean... Bueno, pues ahora ya es verdad que hacen cámaras que... Nada. Fíjate, los móviles. Todos tenemos un móvil que hace una foto que tiene una cámara decente. Pero yo me imagino que para identificar cuáles son puntos a lo mejor claves para una catástrofe, para evacuaciones, para planificar un programa que ayude realmente después, necesitas cámaras de mucha definición. Y yo no sé si eso es un problema para el dron, porque pesan más o... Bueno, utilizamos drones de la fija. Eso es un cambio muy fuerte. Son drones que se parecen más a un avión, digamos, que tienen como un ala frente a los drones que imaginamos que son tipo cuadrópteros, que son con motores así que rotan. Y entonces ya la carga que podemos llevar son varios kilos. Entonces, en términos de peso no estamos tan restringidos como en los otros tipos de drones. También tienen mucho más batería, etcétera. Y respecto a las cámaras, sí. Actualmente hay muchas cámaras con una potencia increíble y muy bajo peso. Eso no es un problema. Y además, quizás un poco el truco también está en utilizar cámaras multiespectrales que se llaman, que son cámaras, por ejemplo, de infrarrojos, de otro tipo de espectro, que se pueden cruzar datos térmicas. Y todo ello nos permite tener una visión más allá de lo que vemos con nuestros drones. Sí, porque lo que decías tú, muchas veces no hay condiciones de visibilidad. Y, bueno, pues está bien, ¿no? Otra cosa, Sara, yo es que según voy hablando contigo se me van ocurriendo preguntas porque hace, pues tampoco mucho, ¿no? Estuvo cerrado el aeropuerto, creo que fue de Gatwick en Londres. ¿Fue Gatwick o...? Sí, 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 sí. Por un dron que estuvo, pues eso, vamos, alguien, no era un dron, era alguien que había detrás del dron, incordeando. ¿Está legislado suficientemente el tema de los drones? No sé en otros países, pero aquí en España. A ver, esta pregunta, yo creo que, bueno, es que la ley es muy nueva porque el tema de los drones... La ley va siempre detrás, ¿no?, de lo que pasa. Sí, pero, por ejemplo, estamos hablando del caso de las emergencias y yo creo que muchas veces me lo plantean como una desventaja, ¿no?, que no esté legislado y que estemos ahí, sobre todo en la parte de emergencias, un poco en una zona sin ley, no muy clarificada, pero yo creo que es fundamental. Si pensamos que en la legislación, por ejemplo, de ambulancias, primero se dijera todos los coches van a circular, sean ambulancias o no, en base a estas leyes, y luego decimos, no, las ambulancias pueden saltarse los semáforos, las ambulancias pueden ir más rápido. La gente diría, cuidado, por salvar una vida, ¿cuánta gente vamos a poner en peligro? Sin embargo, si se hace en paralelo, si se acepta que son casos especiales, pues la ley va a evolucionar de una manera más favorable y todos podemos aceptarlo. Entonces, creo que es bueno que la ley vaya un poquito más detrás de la tecnología y nos permita incluir en el momento en el que se va a formular casos especiales como este de las emergencias. Y también ver cuáles son realmente las necesidades, ¿no? ¿Hacia dónde van a ir los drones? ¿Qué van a ser capaces de hacer en los próximos años los drones? Bueno, yo creo que un campo que ahora tiene mucha investigación y que es muy interesante son los drones estratosféricos. Uy, me lo tienes que explicar porque yo con eso dentro me parece que está muy alto, eso sí, con lo de estratosférico, pero ahí me quedo. Sí, son drones solares y son drones muy interesantes, van efectivamente en la estratosfera, van más altos y nos permiten controlar, por ejemplo, corrientes de viento, que bueno, pues para justo controlar cuándo se van a formar huracanes de una mejor manera, entender climatología y, bueno, otras cosas que se pueden usar directamente a aplicaciones como energías renovables. O sea que también yo creo que los drones van a alcanzar otro nivel más allá de los 120 metros que están aquí legislados, por ejemplo, en España. Claro, pero lo que te decía, por ejemplo, llama mucho la atención que en la época que estamos con la cantidad de medios que hay no se pueda predecir, por ejemplo, un terremoto o un maremoto o un tsunami con cierta antelación y cierto rigor. ¿Van a ayudar los drones a esto? Bueno, predecir creo que va un poco más en la parte climatológica. Entonces, como te comentaba, este estratosférico puede ayudar. Aparte de eso, hay muchos sensores, las balizas estas que se ponen en el mar, que por desgracia, por ejemplo, se comentaba que en este es una media indonesia, pues por falta de fondos no se han utilizado. Entonces, por eso también hay que hacer una tecnología responsable que tenga en cuenta este tipo de reducción de costes. Como comentaba, de 4.000 dólares la hora a un drone que cuesta 10.000, con dos horas lo hemos amortizado. Vosotras habéis ganado, vosotros habéis ganado, digo vosotras porque estaba pensando que habéis ganado el premio Emprendedoras en la categoría de proyecto de este año pasado ya, porque ha sido hace nada, pero claro, es el 2018. El ir ganando premios, evidentemente, es bueno para el ego, es bueno también porque hay una dotación económica, pero ¿realmente te ayuda a sacar el proyecto adelante? Desde luego, la situación de emergencias y todo lo que es humanitario es muy complicado, es un sector muy difícil. Normalmente en emprendimiento uno lanza un mínimo producto viable que se llama, que bueno, es un prototipo, que a veces funciona, a veces falla y no pasa nada. Si a uno se le cae Facebook, pues ha quedado sin Facebook una hora. En el sector humanitario no puede ser así. Desde el momento cero la tecnología tiene que ser muy fuerte y esto es una gran barrera de entrada para todo el emprendimiento. Este tipo de premios nos dan no solo visibilidad, sino un impulso emocional y unas ganas de seguir adelante que es fundamental. Va más allá del ego, va en las ganas a seguir adelante y muchas veces uno, pues todas estas barreras que se encuentra, le desaniman un poco, entonces necesitamos ese apoyo. Pero para esa empresa que estáis o que tenéis en proyecto, ¿quiénes serían los clientes? ¿Los gobiernos? ¿Cómo iría? Bueno, en gobiernos es un poco complicado porque suelen ser más lentos y burocráticos. Quizás lo más importante sería conseguir una aprobación de alguna manera de Naciones Unidas, que suele ser el organismo coordinador de... Eso sí es estratosférico. Sí, vaya. El organismo que coordina todo el tipo de ayudas a nivel internacional, porque luego cada país lo lleva de una manera. Pero sabemos que hay muchos países que ya de por sí son caóticos, entonces Naciones Unidas es un poco el que dice quién vuela, quién no. Y en eso justo estamos trabajando. Estoy en contacto con gente que reporta directamente a la asamblea en Nueva York y viendo las mejores maneras de colaboración para que realmente podamos dar ese salto, que no quede todo en premios. Claro, porque estamos pensando cuántas personas estáis ahora mismo, aparte de Andrés. ¿Y tú, alguien más? ¿Os has hecho una mano? Sí, ahora estamos incorporando en colaboraciones Tomás. Él está en Londres porque yo también estudio en Londres ahora mismo. Él es experto en inteligencia artificial. Y Harrison, que es una persona de Estados Unidos que también estudia conmigo en Londres, que es ingeniero de software. Porque es que además para una empresa de estas es que hay que saber de todo. O sea, no solamente tienes que saber de lo tuyo. Tú eres una crack en lo tuyo, pero de repente hay que saber de contabilidad. O hay que saber de impuestos. O hay que saber, y ahí uno pierde una cantidad de tiempo y energía y horas que no te dejan avanzar realmente hacia donde tiene que estar el proyecto. Claro. Yo como ingeniera pensaba que todo quedaba en la tecnología. Pero precisamente estudio en Londres gestión de empresas porque uno se da cuenta de que nos interesa mucho la tecnología y por muy útil que sea la tecnología, al final alguien tiene que comprarla. Y es fundamental ir más allá, tener una visión de negocio, entender quiénes van a ser tus clientes, cómo vas a pagar las cuentas a final de mes. Y todo ese conocimiento se necesita. Aparte, evidentemente, luego ya el tema de contabilidad. Eso ya es un mundo aparte. ¿Cuándo podemos ver que Frame es una realidad? ¿Cuándo calculáis? ¿O qué os falta para que lo sea? Yo espero que a partir de junio, que ya termino mi máster, podemos ponernos a tiempo completo. Estamos justo en la parte de desarrollo tecnológico. También, evidentemente, como comento, necesitaremos una inversión inicial porque la tecnología está en modo simulación, digamos, en modo más preliminar y no vale, no es suficiente. ¿Y esos inversores los estáis buscando? Sí. ¿Sí? Ahí estamos. O sea, si alguien escucha esto, lo del crowdfunding, que está tan de moda. Si alguien escucha, ¿cómo vais a financiar sino el proyecto? Sí, esperamos que haya inversión. ¿De cuánta inversión hablamos, por cierto, Sara? Pues, inicialmente, para la tecnología inicial vamos a necesitar unos 450.000 euros, según hemos estado calculando. Y, bueno, lo bueno de este proyecto y lo bueno de esta visión es que uno piensa en humanitario y piensa que no se van a generar ingresos, ¿no? Visualiza un poco el modelo de negocio de una ONG, pero no es para nada así. Hay que pensar que hay mucho dinero que se invierte, que se gaste y que se pierde en emergencias. Se transportan de media unas 1.600 personas a la zona del desastre para buscar a más gente. O sea, eso tiene unos costes millonarios cada día. O sea, hay mucho dinero ahí que se puede... Muchos costes que se pueden reducir y se pueden transformar en ingresos para nosotros. Y luego, además, también se podrá tener otras aplicaciones, yo me imagino. Porque, bueno, evidentemente lo que más vale es una vida en un desastre. Pero una empresa que tenga unas instalaciones y que quiera controlar también en ese momento el estado de esas instalaciones, pues podría contratar directamente ese servicio, ¿no? Efectivamente, has dado la clave. Una de las otras vías de ingreso que hemos pensado, porque quizás uno piensa en Naciones Unidas como un primer cliente un poco complejo, podría ser las aseguradoras. En la costa de Estados Unidos, en la costa sur, cerca de Florida, cada año suele haber huracanes y la tendencia es cada vez más y más fuerte en asegurar los bienes. Entonces, las aseguradoras tienen un interés muy grande en conocer, en anticipar cuáles van a ser sus pérdidas y también en algunas ocasiones en prevenir fraudes. Lo mismo pasa con agricultores, para asegurar sus campos, etc. Entonces, estos son clientes más fáciles de conseguir, con unos pagos más regulares y, como comento, más fáciles. Y que pueden ver la inversión amortizada mucho antes, probablemente. También, por ejemplo, estaba pensando en un tema, desgraciadamente, los incendios que asuman todos los países, es prácticamente cuando llega el verano, cuando llega el calor, cuando llega la época en donde, bueno, pues en todos los países del mundo se declaran incendios y que además, que parece mentira, pero que arrasan hectáreas y hectáreas de terreno, ¿no? Claro. Este es otro ejemplo de una aplicación más rápida que un desastre natural en el que se puede recuperar la inversión inicial, como comentaba, de una manera casi efectiva. Pues, Sara Ramos, con ese proyecto Frame, que ojalá tardéis muy poquito en materializar, tu compañero Andrés Prada, también ingeniero de sistemas audiovisuales y tú, con el que habéis ganado este Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid y que esperemos que dé muchas alegrías y que, sobre todo, ayude a salvar muchas vidas también. Muchas gracias. Gracias.